Y así será en la venida del Hijo del Hombre, la rodilla, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es. Exactamente como Él nos mostró a nosotros las siete edades de la iglesia, y a lo que vendría, exactamente lo que Él nos mostró, que vendría, cuando Él puso esa luz allá arriba, revelando eso, para mostrarle al mundo, cuando Él envió los siete ángeles, para revelar quienes habían sido los siete mensajeros que habían venido, y mostrar los cabos sueltos. Cada ángel vino en cada día, y reveló los cabos sueltos que dejó Lutero, y los que dejó Wesley, y los que dejó Pentecostés. Todo está representado allí. Y en el mismo tipo y sombra del gran Shalom. Jehová, Yahweh. Jehová, Yahweh, ¿ven? Exactamente. Lo puso en los cielos. Y allí está el ojo mecánico tomando una fotografía de aquello. Gracias al Señor. Shalom. Peace. Shalom. Paz. No se preocupen. Jesús está aquí. Su gran luz ha venido a nosotros. Y estamos agradecidos por ella. Sí, su palabra, el gran misterio. Él está aquí hoy. Manifestándose. Haciendo lo mismo que hizo allá. Exactamente igual. Haciendo la mismísima cosa. Nosotros somos criaturas de tiempo. Él es Dios de la eternidad. Nosotros nos esforzamos. Nos queremos hacer algo diferente. Oh, hay que hacer esto. Recuerden, Él lo sabe todo. Va a suceder de todas maneras. Dejen que Él lo haga. Ustedes solo encomiéndense a Él. Erguíos y resplandezcan con el gozo del Señor. De saber que ustedes han sido privilegiados. Sus ojos han sido abiertos y ven este día. Confíen en Él para el futuro. Ustedes lo han visto a Él vindicar Su palabra en los días pasados. Él que vindicó Su palabra en los días pasados. Hizo acontecer todas estas otras cosas. Just exactamente para la hora en la que estamos viviendo. Todo exactamente para el mensaje del séptimo ángel. Mostrándolo en el cielo, en la tierra. Y lo dio a conocer de tres maneras. Para que no pueda haber ningún error. Recuerden, Él prometió que volvería otra vez. Aleluya. Esa palabra será vindicada. La palabra prometida de Dios con dos mil años de espera. Él llegará a tiempo. No se preocupen. Él estará aquí. Así como Él ha vindicado Su palabra en cada edad. Las edades de la iglesia muestran eso mismo. Y la revelación de nuestro Señor por el séptimo mensaje y demás. Dios lo reveló. Lo manifestó y lo probó. Y entre nosotros hoy. Él mismo se mostró aquí con nosotros. Y probó y vindicó Su palabra. Así lo hará Él. Habrá un milenio. El anciano allí será joven para siempre. La enfermedad desaparecerá. La muerte ya no existirá. Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No plantarán y otro habitarán. Que su hijo la tome. Su hijo vivirá junto a Él. Él no plantará y otro la comerá. Morirá y alguien más la tomará. Sino que Él vivirá allí. Amén. El lobo y el cordero comerán juntos. Y el lejón como el buey comerá paja. Y un niño los pastoreará. Y allí habrá inocencia. Allí, 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 allí no habrá nada que pudiera dañar. Seremos cambiados de lo que somos ahora. A esa gloriosa imagen del Hijo de Dios. La cual es inmortal. Los años no pueden tocarlo a Él. La edad no le puede hacer nada. Él es el Hijo inmortal de Dios. Entonces sabemos que estamos en el tiempo del fin. Estamos en la encrucijada. Todas estas cosas plenamente identificadas. Así serán identificadas de nuevo. Ahora, el futuro, Él lo sostiene. ¿Cómo sabré cuándo Él venga? ¿Cuándo viene Él? No lo sé. Pero Él vendrá. Así es. ¿Cuándo Él hará esto y esto? ¿Cuándo saldrá la maldición de la tierra? ¿Cuándo será que estos reflejos benditos del amor de Dios? De los árboles aquí resplandeciendo y de las flores y demás. ¿Cuándo crecerán inmortales? No lo sé. Pero lo harán. ¿Cuándo será que el reflejo del hombre deseando vivir? Los corazones de los hombres deseando vivir. Y los hospitales y los doctores y operaciones. Y el clamor y sufrimiento. ¿Cuándo cesará todo? Para pasar a un reino glorioso con Jesús. De mil años de Shalom. ¿Cuándo será? No lo sé. Él dijo que sucedería. No sé cómo va a hacerlo. Pero su palabra hablada será vindicada. Cuando el Sol de Justicia se levante con sanidad en sus alas. Y la parte de sanidad allí no será una sanidad física como ustedes piensan. Como por decir que alguien tenga una enfermedad y le sea quitada. Eso es lo que él está haciendo ahora. En tipo. Pero toda la criatura será cambiada. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esta vejez pasará a juventud. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo va a ser? No lo sé, pero sucederá. Amén. La verdad. El día de soin. Amén. Vamos verlo. Amén. Raquel. Gracias por ver el video.